Hay tres países de los cuales no he hablado, que tienen no solamente el ejemplo de traer inversión, sino que hoy son los más beneficiados con todo este panorama rojo, rojito, que son los que le van a decir a todos los inversionistas, vengan a invertir. Tienes uno de los países, otro, que se llama Costa Rica, vengan a invertir. El segundo país, que también lo tienen, no en orden, sino en tu imprevisión, es Panamá, en el cual Panamá se ha considerado uno de los países que de mayor crecimiento en los últimos 10 años, de hecho, siempre han dicho que el mejor ministro de Economía panameño es Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque mucha gente fluye para allá. Y otro que nunca voy a dejar de mencionar, y lo quería dejar aquí para el final, es la República Dominicana. La República Dominicana hace 20 años, prácticamente, el merenguito, la bachata, etcétera, hoy es una cuna completa de más de 110 mil millones de dólares en Producto Interno Bruto, una cuna de, bueno, quién no ha ido a Punta Cana, Punta Plata, Santo Domingo. Estamos hablando que no solamente salen jugadores de San Pedro de Macorís, no, estamos hablando de una de las economías que más está creciendo a lo largo de Panamá. Ahí tienen los ejemplos, en el cual cuando se quieren hacer las cosas, se pueden hacer las cosas. Estos países hoy son los que tienen así, en bandeja de plata, decirles a los inversionistas, vengan para acá, vengan a Atracción. Obviamente, estamos transmitiendo desde Costa Rica, vamos a jalar para nuestro saco, vengan a Costa Rica.